El problema del contrabando está generando un grave problema para los productores, ya se ven afectados y de hecho que en los departamentos de Paraguay, Caguazú y Guairá están realizando un cierre intermitente de ruta en el acceso La Colmena-Acaay. Están emplazando al gobierno para que den solución al problema de contrabando que satura el mercado nacional, caso contrario, llegarán hasta la capital del país y se quedarán por tiempo indefinido. Al lugar llegó el diputado Miguel Cuevas, quien se comprometió a intermediar y dijo que si existe contrabando, porque los organismos de control no funcionan, se debe exigir resultados, caso contrario, deben ser cambiados. Los productores indignados, porque en Paraguay se tienen más de 6 millones de kilos de cebollas que colocar, no están pudiendo comercializar, no hay mercado y ahora quieren adquirir a precios irrisorios de 35 mil guaraníes la bolsa de 8 kilos, que no generará ninguna ganancia al productor y es algo que les desanima, refieren. Nuestra realidad es una pena y esta decepción generalizada de los productores de los diferentes departamentos del país, son productores de cebollero que en este momento se encuentran muy decepcionados al no poder comercializar los productos nacionales por culpa del contrabando. Este contrabando que por falta de control por los entes del Estado es justamente la causa que nosotros estamos hoy pagando. Venir a manifestarnos, venir a reclamar, dar clamor a las autoridades, al gobierno nacional, a las instituciones encargadas de todo esto de la comercialización, porque acá son varias las instituciones nucleadas para la comercialización de cebolla. ¡Gracias!